La vida es como una escalera, día a día avanza, subiendo peldaño a peldaño, y el cielo es el límite. Señor Dios mío, no importa lo que se me encontré en mi precious amount, Dios mío, no importa lo que Button si te conocí, voy a plein de cosas. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!